Hola a todos. Les tengo un palé fuerte para hoy. Primeramente gracias a Dios por un día más de vida. Oh Señor, permíteme. Estar cerca de ti, guiándome. Por los caminos de tu justicia. La bondad de tu misericordia. Y la paz de tu compañía. Estoy seguro de que para aquellos. Que creen en ti, siempre hay algo mejor. Dios tiene preparado. Algo mejor para ti. Cuando algo no sale como esperabas. O, cuando algo que esperabas no fue como te lo imaginabas. Porque simplemente no salió. De la forma que soñaste. O anhelabas, hoy quiero decirte que no decaigas. No te deprimas, ni te pongas mal. Porque nuestro Dios tiene algo mucho. Mejor preparado para tu vida. Él no te va a dejar, tú eres muy valioso. Y él te ama en gran manera, es Dios quien te llama. A que no te desanimes. A pesar de lo que, pase. Porque él está a tu lado y no te desamparará. No te precipites en nada espera siempre en Dios. Amén. Suscríbanse y activen la campanita. Para que no se pierdan ninguno de los premios. Que doy diarios. Les tengo un premio. Solo hay que tener fe. En el Señor. Que nos vamos a sacar la tripleta. A pensar positivo. Bienvenido a mi canal. Números reales. Creado con el fin de dar los mejores. Número. Ganadores de las loterías. Les tengo 3. Número de suerte. Para todo el día de hoy. Se pueden jugar. Al derecho o al revés. Para hoy les tengo. El primer número es. Él. 21. Anotando en este momento. Confe. 21. Darle seguimiento especial. Suerte a todos. Número para asegurar. Tu premio en tu lotería. Favorita hoy. Le traigo los números que van a salir. Estos números los puedes utilizar, para jugar en cualquier lotería. Señores entrando y regalándome. Una manito arriba regalándome un like. Ayúdame a seguir creciendo en este canal. Ayúdame a seguir llegando a más personas. Compartan en grupos de whatsapp. Por todas las redes sociales. Con energía positiva señores. No se pueden quejar bastante pale. Le estoy dando diario. Vamos con el segundo. Número es el. 15. Suerte a todos con C. 15 el tercer número es el. 33. Buena suerte. No olvides suscribirte. Para que este canal siga creciendo. Gracias a todos. Por su like y comentario.